Ven, acérquete un poco más. Hace mucho tiempo que no te veo. Mi gente me dijo que no me quieres, pero... Yo nunca les creí. Ven, siéntate aquí. ¿Qué? ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? Vale, vale. ¿Qué? Vale. Ven, siéntate aquí. Pensé en ti todo el tiempo. Quería olvidarte, pero... Es verdad que no podía. ¿Y tú? ¿Has pensado en mí? Claro que sí. Ven aquí, acérquete un poquito más. He soñado con este momento tantas veces. Pensé que hoy no iba a pasar, pero... Me equivoqué. Pensé en ti todo el tiempo y soñé con tu cuerpo, tus palabras, tus ojos. ¿Qué? ¿No quieres hablar más? Yo tampoco. No. Querías olvidarme, pero... Lo sabes muy bien que no puedes. Ella nunca será como yo. ¿Qué? ¿Quieres besarme? Yo también. 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 Yo también.